Perdón, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, señor presidente, por venir a esta inauguración, que como lo comentamos, hace 15 días sí iba a tener lugar hoy aquí en Acuña. Gracias al señor director del Seguro Social por invitarnos a participar. Desde luego a la secretaria de Gobernación, nuestra amiga queridísima, que también está con nosotros, al secretario general del Seguro Social, a los representantes de los empresarios y con mucho gusto y con mucha amistad al señor gobernador de Coahuila. Gracias por acompañarnos. Secretaria de Trabajo, muchas gracias también a todas y todos quienes están hoy en este evento. Quiero decirles que esta no es una más de las inauguraciones que se hacen. El Seguro Social dio un hospital. Este es un hospital que a mí me mueve mucho. Digo, no me mueve mucho porque no puedo moverme mucho, pero me mueve porque yo estuve aquí cuando hubo un tornado, que creo que es el único tornado que ha habido en México, yo nunca supe de otro, que casi acabó con las casas de una gran parte de Acuña. Y venimos por Infonavit a apoyar a la gente. Se hicieron cosas, pero también me di cuenta de cosas que no se habían hecho. Y es que la gente, para ir al médico, recorría 150 kilómetros aproximadamente. Eso trajo historias terribles, como que cuando iban a tener sus bebés, a veces no llegaban a donde había el servicio. Hoy, que el señor presidente inaugura esto, y lo platicamos un momento, lo inaugura con mucho gusto. Por eso dijimos, nos vemos en Acuña, aquí estamos. Que el director del Seguro Social, poniendo toda esa batería que tiene como un joven funcionario, que no para en el trabajo que tiene. Pero sobre todo, también por quienes todavía piensan en la seguridad social de una institución que tiene casi 80 años de que se fundó, que tiene casi 20 millones de afiliados. Que da una cantidad impresionante de consultas, operaciones, y ahora con la pandemia, su trabajo se ha duplicado o triplicado. Pero me merece un espacio especial el agradecimiento de las y los trabajadores de México, a las enfermeras, a los doctores y al personal administrativo, que son los que hacen posible que este monstruo, que es el Seguro Social, se mueva en todo el país. Desde aquí, el reconocimiento del sector de los trabajadores a esa gente que se lo merece. Esta inauguración, que no es una más, es la inauguración, va a traer como consecuencia mayor tranquilidad social en la medicina para la gente, no nada más para la gente que lo pedía, sino para la gente que está creciendo. Porque ahora que venía yo llegando aquí, vi qué clase de hospital es. La verdad que yo vi el terreno baldío, pero hoy es un señor hospital y me da mucho gusto. Y muchas gracias, señor presidente, por promover estas obras para que de una vez pasen a formar parte del legado para las y los trabajadores. Escuché con mucha atención los resultados de esta asamblea. Me los había hecho también, me los había dado a conocer mi compañero Gerardo Cortés, que es el presidente de la Comisión de Fiscalía, no recuerdo bien el nombre, a donde se dan números extraordinarios. Y aunque a veces se critica al Seguro Social, no sé qué pasaría si no un día sin Seguro Social en todo el país. Verdaderamente sería una hecatombe, porque ya dije los números, ya dije los años de experiencia que tienen, y las enfermeras, los médicos y el personal de administración, de aseo, pues ahí se la juegan, ya de veras, para que México esté mejor, su gente esté mejor. En esta pandemia, que no es que nos acostumbremos a vivir con ella, pero pues no queda de otro. Se han abierto muchas cosas que antes no se veían. Y yo creo que hoy el Seguro Social debe ser reconocido como una pieza fundamental para que salgamos adelante cuando esto se acabe. Yo podría decir muchas cosas más, pero quise dejar centrado lo que representa para un dirigente sindical el que la gente tenga la posibilidad de contar con sus derechos en materia de medicina, de operaciones, de partos, de dentistas. Y hoy es un hecho. Con esta inauguración, estoy seguro, señor gobernador, que Acuña toma otro nivel, porque no existía ningún hospital como este. Y que no solamente servirá para la gente que vive aquí, sino para los que les quede más cerca de Acuña, del mismo estado. Por eso, ya no me cuesta tanto trabajo venir, ni tengo que estar siempre en la silla de ruedas. Pero no podía perderme este evento para platicarles esto, para decirles mis vivencias en lo mismo y para ponerme a la orden de las y los médicos, de las y los enfermeros, de toda la gente que trabaja en el Seguro para que se le reconozcan realmente lo que hace. Creo que estamos en deuda también con ellos. Y debemos todos hacer un esfuerzo para que esa gente se le reconozca lo que está haciendo. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a todas y todos ustedes. Gracias. Gracias.